Johnny, vamos a presentar a Arita ¡Ay! Imagínese usted Ahora sí dije bien el nombre Véngase Arita, véngase con nosotros Apréndase en el nombre porque esta mujer sí es de verdad Me encantaría Johnny, que tú la presentes con toda la propiedad del mundo, tú que la conoces y que nos la dejes aquí cantando la canción, te voy a ceder el espacio de presentador Véngase Arita con nosotros Bueno, esta esta chica de verdad que tiene una voz privilegiada, tiene una voz envidiable, un tono que en la vida había escuchado antes de verdad que es un placer para mí como tal presentarles a Arita Blake ¿Verdad? ¿Cuál va a cantar? Hay por ahí una sorpresa Bueno, imagínese la sorpresa nada más tiene una voz privilegiada Ahí las dejo a ustedes todos con Arita Blake ¡Gracias! 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 Más hermosa Oiga que voz más especial Tienes que registrar Es increíble oírte cantar De verdad que tenés una voz Casi que celestial, impresionante Damele un gran aplauso, se lo merece Un aplauso, que se oiga Que se oiga Increíble gordito, parecía que estábamos oyendo Algo grabado en estudio No algo aquí en vivo, o sea se oía Extraordinario Yo los invito Ahí vi mucha gente tomando videos Los invito a tomar el video Porque va a quedar con audio profesional Que va a estar en Youtube De ahí lo pueden tomar Todos los cantantes que estuvieron Todo lo que hacemos queda en Youtube y en Facebook Siempre trabajamos así Todo se edita y todo se hace De una forma con mucho cariño para ustedes Porque creemos en ustedes Y ojalá que Artistas como ella, para eso está hecho Karaoke World Champion Ojalá que ella estudie la página, se meta Para que vea lo que es ir a un campeonato mundial de Karaoke Y ojalá que aceptes el reto Tener la voz para ganarlo De verdad que sería un honor Tenerte en el concurso Y de verdad que eso es lo que estamos buscando ¿Qué es lo que estamos buscando? Una persona que cante Extraordinariamente bien Eso es lo que buscamos ¿Verdad? Gente que Ojalá que tenga estudios de canto Que de verdad tenga la intención De ser artista Y que crea En lo que hace Eso es lo que Ocupamos Bueno nosotros nos vamos Más bien nos pasamos DJ Teto como siempre Ayudándonos y con esto Les decimos buenas noches Muchas gracias De verdad que ha sido un placer Estar en su casita Y aquí desde el Mirador América Soy el gordo regalón Yo les digo buenas noches Muchas gracias con la Marcela A nuestro estilo Nos vamos Marcelita Agárralo ¡Ay mamá! Amor es como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se escondan Tú duermes conmigo Todita las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Mi único tesoro A veces regreso Borracho Borracho de angustias Me lleno de besos Y caricias pusias Pero estás dormido No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Más duermo contigo Por luego despierto Tú no estás conmigo Solo está mi almohada Y ahora me despido Desde el mirador Hoy con la Marcela Jodiendo como siempre En los controles Ha estado ese Ese flaco que siempre Siempre lo controla Le dice DJ Teto Él es mi amigo Y también vino Yo mi romero Y apareció con una voz Que nos impresionó ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama? Arita Arita, Arita Yo ya me voy Le dejo a la Marcela Llévesela por favor Hasta luego Los esperamos La próxima semana Soy el gordo regalón Los jueves ¿Dónde estamos Marcela? En Terraza En el centro de Estados Unidos Y los sábados Marcela ¿Qué hacemos? Audiciones En Chabelona Chabelona Y los domingos ¿Qué hacemos Marcela? Aquí en el Mirador América Hasta luego Bye bye Gracias ¡Gracias!